Hola amigos aquí estábamos en el retiro y nos hemos encontrado con Manuel Ángel Marr que nos tiene que hacer unas cuantas historias así que lo vamos a entrevistar para Made in Metal y él nos va a decir lo que ustedes a lo mejor saben y a lo mejor no vamos a tratar de decirle algo que no sepan Manuel es así que nada Manuel ¿cómo estás? Bueno en principio como siempre la verdad que muy bien he cambiado de ubicación para vivir de mi ciudad de Córdoba en Madrid y llevo ya como un año y poquito y mira aquí nos encontramos uno de los sitios más fenómenos del retiro un sitio con mucho parque albolero y cosa natural efectivamente mira si algún día estás un poco tristón llégate al retiro y si estás alegre y quieres caminar llégate al retiro no es pretexto cualquier situación que tengas es la ideal para venir al retiro y ahora Manuel hablando del retiro te voy a dar el micrófono para que me para que me cuentes estás preparando un concietazo cuento bueno estamos preparando el último concierto que vamos a hacer como estirpe Madrid ya que hace unos meses decidimos hacer un descanso indefinido han sido muchos años más de 20 años trabajando pensando proyectando y muy volcados con lo que es estirpe y creemos en comunidad que necesitábamos un descanso y por eso mismo vamos a hacer un concierto en la Joy Slava el día 7 de octubre y bueno yo espero que todo el mundo que le gusta la banda todo el mundo que la ha descubierto hace poquito o hace mucho que nos podamos encontrar allí en la Joy Slava para hacer uno de los mejores conciertos que yo creo que vamos a hacer por todo por toda la carrera que tenemos por el lugar y por las ganas de reencontrarnos en un sitio como es Madrid esto no es una pregunta difícil la pregunta difícil para ti para mí no yo lo tenía que pensar la pregunta es a ver por qué lo vas a hacer en Madrid esta no es la difícil la difícil es oye es que en Córdoba te han tratado mal no para nada en Madrid es uno de los vamos a hacer como 5 o 6 conciertos y Madrid es uno de los lugares donde teníamos que volver teníamos que despedirnos porque bueno hemos estado haciendo una gira por lo que es la península por España y tal y hace hace como yo creo que dos años que no pasamos por aquí por Madrid entonces al decidir el descanso que nos va a abrir por delante Madrid es uno de los sitios donde bueno la repercusión a la hora de hacer un concierto es muy grande la gente que tenemos aquí apoyándonos desde hace muchos años también son muchos los seguidores y creemos que no podíamos dar un descanso o despedirnos sin pasar por la capital yo ahora unos meses estuve en un concierto que dio la banda en la sala Siropa oye tremendo concierto que clase de concierto que clase como yo como estaba la gente que no había un alma como se vendió se pesa ahí en el concierto ese me vas a decir tú que te yo y el lado va a estar mejor la verdad que ese concierto fue una especie de showcase que me alegro muchísimo que estuviese me acuerdo de la entrevista que hicimos por allí por Gran Vía y bueno y un amigo de Cuba ahí a tope que esté ahí y que recuerde ese concierto de tal manera no es verdad que fue un concierto para una minoría de gente era un show que era una presentación de Young Fusion Clan y efectivamente vamos a hacer un concierto mucho mejor en Joy Slava vamos a ir nosotros cuatro nos vamos a ir acompañados de los que íbamos en Siropa que era una sección de viento tal vez aparezca alguno de ellos pero seguramente lo haremos como siempre dos días antes los músicos somos para hacer las cosas bien nos sobra el tiempo ¿no? entonces bueno si que va a ser un concierto a conciencia ¿no? vamos a hacer un repertorio que no nos vamos a estar relativamente esclavizados a ninguna visitación de un disco sino que vamos a coger todo nuestro catálogo o decir que íbamos a hacer un concierto libre de ese tipo de historia ¿no? de estar atado a una presentación de un disco que tienes que presentar la mayoría de las canciones pues creemos que después de 20 años tenemos un repertorio bastante chulo y que incluso puede ser nostálgico ¿no? de 20 años imagínate habrá gente que esté desde el primer disco y que cuando toquemos alguna canción pues tocaremos la vibra ¿no? a la gente entonces estamos estamos muy muy concienciados de que este concierto en Madrid el 7 de octubre en Joy Slava tiene que ser el lo más grande que hay no sé digamos que es una manera de resumir en un concierto lo que somos ¿no? y después de 20 años la madurez la forma a la hora de actuar creo que hemos aprendido y vamos a dejar un buen recuerdo allí bueno yo sé que tú cantas bien tienes un estilo muy personal yo canto malísimo pero sí porque a veces le dicen al cantante ¿por qué tú no nos cantas un pedacito de canción? te voy a cantar yo a ti pero venga bueno aquello va a ser terrible ¿por qué? porque es una frase que lo que te voy a cantar es una frase de una canción de Iván Manuel Serrano ¿no? y es esa frase que dice ¿qué va a ser de ti lejos de casa? ahora en vez de nena te voy a decir hermano ¿qué va a ser de ti? ¿qué vas a hacer tú ahora? cuando todo esto termine y que tú te has establecido en Madrid o no tienes ninguna idea ¿cuéntame? bueno yo llevo un tiempo pensándolo ¿no? que es lo que iba a hacer soy músico de nacimiento yo soy la música la verdad que no soy nada ¿no? mi manera de llevar esta vida en todos los aspectos para bien y para mal es creando componiendo y es una de las cosas que nunca dejo de hacer yo siempre he estado ahí componiendo y produciendo para Estirpe pero luego yo en casa también hago cosas muy diferentes cosas que se acercan con aires de rock otras que no entonces de momento centrarme en lo que es la gira de despedida y el fin del trayecto de Estirpe y a día de hoy estoy componiendo como para dos y tres proyectos distintos en los que quiero que aparezcan ni muy tarde ni muy temprano ¿no? lo estoy llevando con tranquilidad ya te digo son tres maneras de componer muy distintas y estoy echando sacando fuera todo lo creativo que el tiempo me da para poder volcarme ¿no? es un proyecto distinto, nuevo, ya sea en solitario, no sé lo que haré la verdad creo que me voy a dejar llevar por eso ¿no? por desarrollar la música y a ver a donde me llevo oye Manuel hay dos cosas que me has dicho que me han llamado la atención una me ha asustado un poco la otra ya me la sabía vamos a hablar de la que me ha asustado para si no hay tiempo para hablar de lo que yo me sabía ya lo que me ha asustado es que dicen que tiene dos o tres proyectos diferentes y ahora que esta de muda ¿te vas a meter al reggaetonero? ah, bueno... no, 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 no... no, yo sabés siempre he sido una persona que para crearme la música, toda la música que me llega la escucho, incluso el reggaetón me ha llegado a sorprender en lugares que no me lo esperaba que me lo pusieran, pero bueno, una vez que está dentro de un local donde están poniendo reggaetón, pues lo único que puedo hacer es mover el culo y bailar y todo eso, pero yo voy siempre más allá en la música, siempre escucho, siempre intento de lo bueno y de sorprender, porque bueno, digamos que soy una persona que está muy pendiente de lo que ocurre tanto en el reggaetón como en otro género, no es el mío, por supuesto, pero no me cierro las puertas, o sea, quién sabe, lo mismo acabo haciendo el reggaetón. Bueno, sí, sí, lo que pasa es que el reggaetón, ese tipo de ritmo, es tamaña de antes, ¿no? Lo que pasa es que se ha volcado ahora en una filosofía de música que es el reggaetón, que no va conmigo para nada, ni en la letra, ni en todo lo que rodea esa historia, ¿no? Creo que de todas las músicas siempre hay algo bueno que se pueda aprovechar y reggaetón, es como reggaetón, por supuesto que yo no, a mí no me gusta, ¿no? Pero sí que hay elementos que se pueden utilizar para hacer una canción, yo he escuchado gente que lleva muchos años haciendo rock o punk rock y de repente meten un ritmo que te recuerda al reggaetón, pero no es reggaetón, no es simplemente eso, eso, movimiento rítmico, pero ya te digo, estoy haciendo, estoy desarrollando para hacer algo muy rock, estoy también por otra parte haciendo cosas más personales mías, donde cabe más el relax, la tranquilidad, el encontrarme conmigo mismo, y luego también estoy haciendo cosas más experimentales, partiendo de música electrónica y cositas así. Manuel, y lo otro que te quería comentar es que sí, me dicen que tú vienes de una familia músico, pero oye, tu abuelo era músico, cuéntame, ¿dónde empezó, cuándo fue que empezó todo aquello? Mira, mi abuelo era marmolista, por parte de mi madre y por parte de mi padre él trabajaba en Renfe, o sea que por ahí no hay mucho, pero yo creo que de la época que vengo mis padres vivieron una etapa muy musical, pues ya sé, mi padre se ha dedicado a la música siempre, y yo he nacido en un momento, porque yo tengo dos hermanos más, tengo un hermano y una hermana, yo soy, digamos, el que empezó temprano, ¿no?, con el tema de la música, mi hermana no se dedica para nada a la música, mi hermano pequeño sí que estaba haciendo cositas, pero soy del 76, en aquella época estaba en un momento musical que yo creo que mis padres estuvieron consumiendo demasiada música, aparte de no sé lo que hubieron consumido más, pero yo salí músico desde primera hora, yo me siento músico desde que nací, y siempre he estado muy relacionado con la música en casa, fíjate que tampoco no teníamos mucha música, teníamos un tocadisco con los vinilos, yo creo que en ese momento más esenciales para que a mí me produjesen un efecto bastante importante, estamos hablando de gente como Jimi Hendrix, que estaba en casa sonando, Pink Floyd, yo también lo he escuchado, por supuesto, Triana y Medina Sara, de aquellos momentos en el que el Ro Andaluz era algo que era muy grande a nivel nacional, y he estado pues emborrachándome de música toda mi vida, eso al fin y al cabo es como el que nace en una familia, que el padre ha jugado de fútbol, supongo que tendrá un espacio donde pegarle pata a un balón desde que empieza a tener uso de razón, lo que a mí me ha pasado en la música, y al final pues mira, he acabado yo produciendo discos de mi padre, el destino me ha hecho tener que producir los discos de estirpe, porque en un momento delicado nosotros no podíamos aguantar lo que nos podía costar contratar a un productor, siempre hemos estado guerreando, siempre hemos estado buscándonos la vida y aprendiendo, sabes que cuando las cosas son duras pues uno se tiene que agarrar e inventar el mundo, por eso hay un disco que se llama Inventar el Mundo, cuando no sabes cómo hacerlo con ayuda de alguien o ves que no hay empujones por otra gente, o no tienen la suerte de encontrar a alguien que ayude a empujar a la banda, pues nosotros siempre hemos dicho hay que reinventarse, si no podemos pagar un estudio, vamos a ver cómo hacerlo para que lo hagamos nosotros y que realmente suene como creemos que suena en un estirpe. Bueno ven, te voy a hacer la penúltima pregunta, que es una pregunta para mi sentimental, y es por ejemplo claro, en estos nuevos proyectos, no va a estar involucrado ninguno de esos músicos que han estado 20 años en el estirpe contigo, algunos a lo mejor como dicen, a mi lado dando guerra y otros a mi lado jodiendo 20 años, ven, cuéntanos. Pues fíjate que como estoy componiendo yo en casa y siempre soy una persona que soy muy solitario, el hecho de que yo sea muy solitario es porque me he convertido en una persona friki, en ese sentido de estar bien a gusto conmigo mismo, desarrollando, investigando y metiéndome en berenjenales musicales, por mi mismo y por amor a la música y por necesidad. Entonces, yo creo que lo más sano para nosotros es estar un tiempo separado, no sé si alguno de mis compañeros en un futuro o no muy lejano esté involucrado conmigo en algo, la verdad que no lo sé, pero creo que lo más sano es, ya que hemos decidido hacer un descanso, que cada uno por su lado haga su vida musical y que él aprenda por un lado, porque al final si estamos lo mismo siempre vamos a aprender uno de los otros y nos quedamos como los esquimales, que necesita que de vez en cuando venga alguien de fuera para que le aporte una fusión esta a tope. Entonces, de momento creo que ahora estoy centrado en componer y cuando yo tenga las canciones claras y lo tenga todo muy mascado ya veré a quién recurro, ¿no? Tengo bastantes buenos amigos aquí en Madrid y no descarto tampoco que se base todo donde yo estoy viviendo ahora, que es todo más fastidio, es más fácil la distancia en Madrid-Córdoba, es verdad que en un tren tarda una hora y 45 minutos, pero también tengo claro que descentralizar toda la fuerza de un proyecto musical en Madrid creo que es lo más inteligente. Entonces Manuel, a ver, vamos a cerrar la entrevista, pero no quiero terminarla sin que tú no vuelvas a recalcar cuándo va a ser el concierto, cuándo, dónde, a qué hora, si la entrada no está muy cara, puede decir el precio, si está cara, que se den la sorpresa. Vengan. No puede decir el precio, yo creo que ver a una banda que se ha tirado rockeando ese país por todos los rincones y incluso, bueno, este hobby que empezó hace mucho año nos llevó a México y a Los Ángeles hace poquito. 14 euros, una entrada anticipada para ver a una banda como Stilpe en la Lluís Lava, yo creo que es regalado, ¿no? Estamos acudiendo a conciertos, a salas muy pequeñitas que te cuestan 10 euros, 8 euros, y hemos hecho un esfuerzo muy grande para que toda la gente no tuviera problema para pagar un evento así, ¿no? El 7 de octubre estamos en la Lluís Lava con empezar a las 9 puntuales y acaba a las 11, ya que los horarios son muy estrictos, así que tengo que hacer hincapié en que tenéis que estar a las 9 de la noche y que las entradas están puestas a la venta únicamente en WeGo, de manera online, la anticipada, cuestan 14 euros y creo que en taquilla están en 17 o 18 euros. Creo que para nosotros es muy importante que todo el mundo esté allí para hacer una despedida, nosotros estaríamos encantados de ver una sala como Lluís Lava hasta arriba y tener una buena despedida con toda la gente de Madrid y de los lugares que vienen, ¿no? Que ya sé que vienen incluso de Galicia o gente de Barcelona, gente de Asturias, así que, oye, bienvenido y espero que tengamos un gran recuerdo de esta banda en Madrid. Efectivamente, Manuel, mira, María Cige vino de Galicia y va a ver el concierto. A lo mejor tú no sabes mucho quién es, pero es una chica que está en el mundo de la música, sí. Sí, 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 conozco, conozco un poquito de la canción. Muy bien, pues nada, chicos, ha sido Manuel Ángel Mar y Tori González de Estirpe y Made in Metal para nuestro canal de YouTube de Made in Metal. Chao. 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 Gracias por ver el video.